Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Para eso existe Gerencia para Todos. Hoy vamos a hacer una conexión remota con el señor Carlos Sicilia. Que, bueno, participa siempre en nuestros programas porque es un emprendedor. Además, hay que aprovechar la creatividad de Carlos Sicilia. Y queremos conversar sobre las redes sociales de Carlos Sicilia. Cómo las utiliza y qué novedades tiene para nosotros. Adelante, Carlos. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de eso. Ahorita, realmente yo estoy, ¿cómo se llama? Como en rehabilitación de redes sociales porque como yo soy dinosaurio y soy, ¿cómo se llama? Vengo de la época precolombina y la época precámbrica. En la comunicación, como yo digo, yo nací en una época en que en Venezuela había solamente cuatro canales de televisión y los cuatro en blanco y negro. Y era solamente Radio Caracas, televisión, televisión. Oye, ¿era así, Carlos? ¿No sabía eso? Lo que es Vale TV. ¿Y cómo se llama? Y el canal 8 que era privado, además, que no había ningún canal del gobierno cuando yo nací. Entonces, ahorita, realmente hay una explosión con las redes sociales que yo desconfíe mucho al principio. Pero creo que sí hay suficiente gente para todas las redes sociales que se creen. Es decir, si ahorita hay 100 cuentas o 100 millones de cuentas de YouTube funcionando, hay espacio para 2.000 millones. Si hay 100 millones de cuentas de Twitter, lo mismo. Hay espacio para 3.000 millones. Creo que no hay límite para el mercado porque el mercado es global, absolutamente global. Y el consejo que les quiero dar es un consejo que yo todavía no he estrenado. Ya yo estoy trabajando en mi nicho. Pero el secreto de este negocio son los nichos, definitivamente. Como en el caso de lo tuyo, tú te dedicaste al nicho de la gerencia. Y estás específicamente dedicando tu tiempo y tus esfuerzos en las redes, en todo sentido, alrededor del tema de la gerencia. Ese es el secreto. Porque fíjate tú que este es un principio que ya operaba cuando la radio, por ejemplo, a alguien le daban la oportunidad de tener un programa de radio, ¿y cuál era el mayor error que se podía cometer? Y ojo, que se sigue cometiendo hoy en día. Que de repente alguien en el interior, ponte tú un barco y se meto. No, vale, mira, me dieron unas dos horas de radio en la mañana. Ajá, ¿y qué vas a hacer? No, voy a hacer como un magazine. Bueno, tú sabes, tiene de todo un poco. Recetas de cocina, horóscopo, predicciones, no sé qué. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque eso es muy difícil de vender. Y cada vez más. Si tú tienes un programa tovero, si tú tienes un magazine, un programa que hace de todo, que tu contenido puede ser cualquier cosa, entonces tu cliente puede ser cualquier cliente. Entonces, ¿cómo tú convences a un cliente de que ese espacio le pertenece? No, es totalmente diferente a ser como, por ejemplo, María Laura García, que se especializó en salud, a instancias, por cierto, y ella lo reconoce siempre públicamente de un consejo mío, gente que uno ha visto a lo largo de los años dedicados a temas específicos, como por ejemplo Carlos José Monzón, que se dedica a los temas de alta tecnología, con alta densidad. Entonces, el secreto realmente es ser específico. Y no hay límites para la especificidad. Por ejemplo, en España hubo un programa de dos hermanas que se hicieron famosas, empezando Internet, hicieron un programa de radio sobre pinturas labiales. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellas tenían una página web donde mostraban los colores nuevos y las tonalidades. Entonces, ellas rompieron el paradigma porque tenían un programa de radio donde sus oyentes conectaban la computadora y podían ver los colores y las tonalidades de las cuales ellas estaban hablando. Mira, por cierto, Carlos, ahora tú estás en el tema del humor y, digamos, eso sí es transversal, porque toca todos los aspectos de la actividad humana que tienen que ver con el humor. Pero yo creo que ese tema no es rentable. Hay que ser específico con un tema concreto comercial y yo estoy preparando mi batería y eso viene ya este año, pero todavía no está listo. Pero no te puedo decir el tema. Pero estábamos esperando que nos dijera, Carlos. No, no, no. Hay unos rubores en Chepa Candela de que yo lo que voy a lanzar es una academia para despedida de soltera donde yo hago stripper y enseño a cómo ser stripper, pero eso es totalmente fácil. Pero sí nos dijeron eso, stripper, pero de la tercera edad. Stripper, exacto, sí, sí, exactamente. Mira, Carlos, queremos también conocer, digamos, aprovechando esa utilización de las redes sociales, tú has tenido también muchísimo éxito. Por cierto, por ejemplo, en Twitter tienes una cuenta muy apreciada y muchas personas están pendientes de lo que comienzas a hacer en Instagram. Correcto. Donde vemos que también tienes muchos temas internacionales. Es correcto. Y quisiéramos tu opinión en cuanto a eso. Los emprendimientos en términos generales que comienzan con una línea, vamos a decir, nacional, muy local, y que pretenden hacer lo que muchos denominan el crossover, es decir, tocar temas internacionales. Vemos en tu cuenta de Instagram que realizas actividades de este tipo. Sí, básicamente lo que hago es, en el caso de Instagram, lo que estoy haciendo más que nada ahorita es un experimento, utilizando el minuto de video que permite Instagram, de hacer ejercicios de edición. Por lo menos yo me encontré ayer con un segmento maravilloso de Fred Astaire. Ese es uno de los post más recientes que van a ver si echan para atrás. Debe ser el cuarto, el quinto, el sexto para atrás. En donde hay un baile, un segmento que dura siete minutos. Bueno, el siguiente. Si antes, cuando yo era joven, cuando yo tenía la edad de un millennial en los años setenta, los programas de televisión estándar eran de una hora, la realidad comunicacional digital actual es que los programas de ahora duran un minuto. En un minuto ya la gente o le gustó o no le gustó lo que está viendo y ya quiere, al final del primer minuto, ya quiere cambiar para otra cosa. Mira, por cierto que tenemos que ir redondeando y solo me queda preguntarte una cosa. ¿Cómo que se llamaba el programa ese que tú tenías? Cállate Sicilia. Exactamente, gracias al señor Carlos Sicilia por estar aquí con nosotros y a su programa. Cállate Sicilia, cállate Sicilia. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo de Venezuela. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, acción empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.